En esta ocasión quiero agradecer a mi gente de San Peno Marte, gracias por el apoyo. Y ahora sí, vamos a aventarnos la primera salsita a cargo de Sonido Spermix. Esta es una salsita de recuerdo que yo le escuché a mi cantino, perdón, celoso, allá en Cautepic, Barrio Bajo. ¡Escucha! Tú ya lo escuchaste, este es un clásico de la salsas, hoy para todos los enamorados. Tema dedicado en especial a mi bandita de San Pedro Marte, este es el corazón andeno. Salsita de recuerdo, rica para bailar y gozar. Tema dedicado en especial para la Miquela, que parte de mi hijo es el Chiba Junior. Tema dedicado en especial para ese voto, gracias por el apoyo. Tema dedicado en especial para Alejandra, que es mi canalito el Cocón. ¡Escucha! Para toda mi bandita de Callejón, hoy y siempre con el Chiba Mayor. ¡Suscríbete! 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 Este es el corazón antino Corazón andino, corazón serrano Ahí está para el estraz, el corazón, Chivo Mayor El sonido es para mí Corazón andino, corazón serrano Ahora voy, ahora voy, en busca de tu amor Corazón, ay corazón Con ritmo y con sabor, corazón antino Salsita del recuerdo, hoy con el Chivo Mayor Ahí está para Yageli, mi amiga de Santa Cruz Ahí está para el pomo, Yageli, esto sí es amor Amor esperme Ahí está para mi amigo, Mr. Luna, y con mi amigo, mi carnalito Y su corazón antino Todo el amor perdido Y de dónde estarás Y como dice mi panino, hay que recordar Es volver a vivir Eso es corazón antino Recordando Cuauhtepepa arriba, joven Es más alta que el dolor Los éxitos del candelar Corazón andino, corazón serrano En cabina En Chivo Mayor La voz de Persia Peluche Corazón andino, corazón serrano Tenías alas para volar Grutni con sabor Corazón andino Para mi carnalito el titán Gracias por la invitación Para mi carnalito el tacho Está ligando el ladrón Para mi carnalito el botán Hoy siempre con Sonido Supermig Ahí está para el tachito El índice de Santa Cruz Con ritmo y con sabor Corazón andino Con ritmo y con sabor No tengo fuerza La oportunidad La bondad La noche de amor Es más alta que el dolor Dema dedicado en especial 13 pavo Y aquelino Corazón andino En cabina En Chivo Mayor La voz de Persia Peluche Corazón serrano Tenías alas para volar Y soñar Corazón andino Saludos especiales A todo el barrio La Changa Ahora voy Richard Opa Mi carnalito el pacho O tu pepa de bajo Corazón andino Corazón serrano En mi piel En mi piel Agoniza el tema Amoniza y se va Corazón serrano Te amaré Te amaré Me amaras Me amaras Y lo toco Recordaré Amorizando el pacho Amorizando el pacho Amorizando el laыв Gracias.